Hola, mi nombre es Esteban Carmona y soy candidato a la representación ante el Consejo Directivo por la plancha número uno. Yo soy Sonia Martínez y soy la candidata a la representación estudiantil ante el Consejo Directivo por la plancha número uno. En nuestra candidatura lo que buscamos es ser una voz real, eficaz y oportuna del estudiantado. Que quede claro que en esta representación no queremos llegar a ser un comité de aplausos ante la administración. Simplemente queremos buscar todo lo que esté en pro del estudiantado. No queremos alianzas con la administración, sino trabajar en conjunto por un bienestar, por el estudiante, para que realmente se suplan esas necesidades que hoy tenemos como comunidad estudiantil. En la universidad en la que nos queremos convertir, consideramos oportuno que primero debemos tomar ciertas acciones para que ésta se cumpla y no sea solo de nombre. Por este motivo, nuestro lema es unidad y diversidad para la universidad. Necesitamos unirnos como estudiantes y necesitamos permitir la diversidad dentro de la institución. Que estemos dispuestos a unirnos y a que tengamos credibilidad y solo con tu ayuda podemos lograrlo. Te invitamos a que este 9 de marzo votes por la plancha número uno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!